Muy buenos días a todos y todas. A nombre de Iguay, les doy la más cordial bienvenida al taller Inclusión Laboral, Cómo prepararse para la certificación bajo la ley 21.175. A partir de noviembre del 2022, todas las empresas con más de 100 trabajadores tendrán que contar con un experto en inclusión laboral en sus áreas de recursos humanos. Y para poder desarrollar acciones que promuevan efectivamente la inclusión de personas con discapacidad, la certificación de competencias laborales que deberá adquirir este experto es un proceso que está a cargo hoy día de Chile Valórica, que es el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Y para poder apoyar a las compañías en la presentación para este rol transformador que tendrá gran impacto para los colaboradores y colaboradoras transversalmente, nos reunimos hoy para conversar con Álvaro Aguilar, subjefe del área de Relaciones Institucionales y Comunicaciones en Chile Valora, sé que estás liderando la iniciativa en el proceso de certificación, y lo único que esperamos es que nos puedas dar a conocer un poco más de detalles, Álvaro, sobre cuáles van a ser los desafíos que vamos a tener en términos de esta ley, y los pasos que siguen. Álvaro, tú eres sociólogo con experiencia en desarrollo organizacional, en investigación en áreas de capital humano, Work for Planning. Has participado en el diseño e implementación de iniciativas de capital humano también, a nivel sectorial en Chile y también en Perú. Antes de asumir tu cargo actual, tuviste parte de Fundación Chile, llegando a desempeñarte como jefe de estudio. Y, bueno, nada más que decir, agradecer, Álvaro, de tenerte con nosotros. La verdad que todas las compañías y parte de nuestro círculo de diversidad e inclusión nos ha pedido esta charla con la idea de poder clarificar qué es lo que se nos viene para los próximos meses. Queremos pedirle a todos los participantes que puedan, a través de la sección de Q&A de Zoom, enviarnos sus preguntas para yo poder ir interactuando con Álvaro, y yo también traigo algunas que ya me habían enviado, así que te vamos a bombardear de preguntas que tenemos. Y las vamos a considerar siempre para poder ir contestando y generar una conversación que sea cercana, que sea entretenida, y que nos dejes claridad qué es lo que vamos a tener que hacer en los próximos meses, Álvaro. Así que, nada, bienvenido, y te dejo para que puedas exponer. Muchas gracias, Fabio. Muy buenos días a todos los que están conectados. Voy a empezar a presentar ahora. Voy a tratar de ser bien concreto con la presentación. Lamentablemente, como Fabio bien dijo, soy sociólogo y trabajo en recursos humanos, así que no es tan sencillo. Espérense lo que ahora es, pero no, aquí vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Y vamos a tratar de ir directo a lo que nos trae, que es la Ley 21.275. Esta ley es una ley que se promulgó el año pasado, y que tiene como objetivo complementar la actual ley de inclusión para exigir a las empresas, además de 100 trabajadores, la adopción de nuevas medidas para facilitar la inclusión laboral. ¿Cuáles son estas medidas? Promover programas de capacitación en inclusión laboral dentro de su empresa, promover también políticas inclusivas, tomando en consideración toda la normativa de igualdad de oportunidades, y certificar a uno de sus trabajadores con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral. ¿Certificarlo cómo? Por medio del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Es decir, Chile valora. ¿Y por qué Chile valora? ¿Qué es Chile valora? Chile valora es un organismo público que tiene como objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de los trabajadores. Y esto es súper importante, porque Chile valora un organismo público que depende del Ministerio del Trabajo, que tiene un directorio tripartito con representación de trabajadores, empleadores y del Estado, pero que su objetivo justamente es tomar en consideración la experiencia laboral de las personas de manera independiente de cómo se han formado, si tienen o no un título o grado académico. Y aquí queremos entrar entonces en detalle de por qué Chile valora, entra en la lógica de la ley 1275. Si nosotros pensamos que en Chile existe algo así como un sistema de formación para el trabajo, algo así, lo digo de esa manera porque no está cristalizado ninguna institucionalidad, pero hay una serie de estamentos que de a poco se están articulando. Uno de ellos es el de la educación formal, que tienen los liceos técnicos, centros de formación técnica, instituto y universidad, y que es el camino, generalmente, que transcurren todas las personas para formarse y reconocer sus competencias. Luego está el camino de la educación no formal, que incentivan, por ejemplo, la OTEC, las capacitaciones y cursos que pueden realizar las personas ya trabajando o fuera del mundo del trabajo. Y en tercer lugar, está el estamento de la educación informal, que son todo aquello de aprendizaje que se obtienen fuera de entornos formales o no formales, lo que nosotros conocemos como el aprendizaje a lo largo de la vida, la vinculación con el medio, la experiencia laboral. Esa educación informal, o la Universidad de la Vía, por ejemplo, esa educación informal no está reconocida en la educación formal o en la educación no formal, con ningún tipo de credencial o con ningún tipo de reconocimiento, pero Chile valora el organismo del Estado de Chile que entrega certificaciones respecto a estos aprendizajes. Es decir, reconoce los aprendizajes en la experiencia laboral, en el lugar de trabajo. Por eso, Chile valora, no lo hace de una manera como fortuita o no reconoce cualquier competencia o cualquier experiencia laboral que haya aprendido una persona. Chile valora tener un buen trabajo. Y Chile valora define con cada uno de los sectores productivos del país cuáles son las principales competencias que deben desarrollar sus trabajadores. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de unos organismos sectoriales de competencias laborales que tienen el mismo modelo de gobernanza que el directorio de Chile valora representados por trabajadores, empleadores y sectores públicos. Cada sector productivo define cuáles son sus principales competencias y perfiles ocupacionales. Luego de eso, Chile valora lo ayuda a levantarlo y estandarizarlo para dejarlo en un catálogo nacional de competencias laborales. Después de eso, nosotros acreditamos a instituciones privadas como centros de evaluación y certificación acreditados por Chile valora para que sean ellos quienes realicen los procesos de evaluación. No lo realiza Chile valora, sino que son instituciones privadas en el marco de la ley de Chile valora y tomando en consideración todos los reglamentos y todos los estándares de Chile valora para estos procesos de evaluación. Finalmente, lo que nosotros hacemos es disponibilizar todos los recursos que levantamos con los sectores productivos, con los centros de evaluación y certificación y la certificación de las personas, a los dos gestamentos anteriores que yo les contaba, los de la educación formal y el de la educación no formal, para que puedan ir articulándose estos sistemas y podamos estar teniendo un sistema de formación para el trabajo. Chile valora finalmente lo que hace es definir por los sectores productivos cuáles son sus necesidades y por eso entramos en el marco de la ley 21.275 porque necesitábamos articular un estándar que definiera cuáles son las competencias que debe tener un gestor de inclusión laboral. Eso no existía, no existía la articulación del sector productivo y fue el trabajo que nosotros decidimos hacer para poder definir este estándar laboral. En términos numéricos, esto no es algo nuevo para nosotros, Chile valora tiene más de 12 años trabajando, hemos entregado 135.000 certificaciones, tenemos en el catálogo más de 900 perfiles y trabajamos con 21 sectores productivos que se subdividen en 51 subsectores, es decir, tenemos 51 organismos sectoriales que representan a cada subsector productivo del país. Además, hay 35 centros de evaluación y certificación acreditados por Chile valora para realizar los procesos, cada uno es expertil en los determinados sectores productivos. Entonces, para el proceso de la ley 21.275, que es definir un estándar laboral, un perfil ocupacional que puedan certificar las empresas con más de 100 trabajadores, empezamos a planificar desde el 21 de octubre, cuando se promulgó la ley 21.275, empezamos a desarrollar un anteproyecto junto a cuatro instituciones que nos apoyaron muy fuertemente con el background teórico al comienzo y además con el 10% del financiamiento del proyecto. Eso es súper importante porque este proyecto se realizó con financiamiento público y privado y con participación de más de 80 instituciones a lo largo de todo el proceso. Eso es súper importante porque nos habla de la representatividad del proceso y de la calidad que tiene el estándar que finalmente van a tener que formar y certificar la organización. Y estoy seguro que efectivamente el perfil que va a salir de este proyecto va a servir mucho para que las empresas puedan desarrollar efectivamente competencias en inclusión laboral. Este año realizamos una charla con todos los participantes que logramos inscribir de estas 80 instituciones, luego aprobamos el anteproyecto en abril, el 18 de abril también conformamos el organismo sectorial, que es esta instancia tripartita que define básicamente las necesidades del sector, y el 30 de junio finalmente dimos inicio al trabajo de las mesas técnicas con más de 100 representantes de estas 80 instituciones inscritas. Llegamos a la fecha, 12 mesas técnicas, nos queda una mesa técnica de validación con los diferentes actores, una mesa que estamos realizando además con las entidades proponentes, que ya les voy a contar quiénes son, las cuatro organizaciones que nos ayudaron desde un comienzo, y una mesa técnica que vamos a hacer con personas con discapacidad, para eso estamos desarrollando una herramienta que permita que personas con distintos tipos de discapacidades puedan además validar este perfil ocupacional, y esto pueda además tener una mejor representatividad. ¿Quiénes han participado en este proceso? Las cuatro instituciones que yo les contaba que fueron las que nos ayudaron desde un comienzo, y además aportaron el 10%, Fundación Aranda Esperanza, Descúbreme, TACAL, además del CENADIS, como una entidad coordinadora técnica, como el órgano del Estado más competente en la materia, que nos ayudó a coordinar la elaboración de este anteproyecto. Participaron seis instituciones de formación también, muy importante porque algunas de ellas participaron por medio de sus departamentos de diversidad e inclusión, pero otros por sus direcciones de las carreras de terapia ocupacional, que tenían algo muy importante que decir y que plasmaran en este perfil ocupacional. Participaron cinco organismos públicos también, y seis municipalidades, las municipalidades por medio de su FEMIL, o de sus oficinas de discapacidad. Estuvieron también más de 20 empresas y asociaciones gremiales, súper relevante porque son las que van a tener que certificar y formar a sus trabajadores en esta materia, por lo tanto ellas también con su experiencia, la plasmaron en el perfil, pero hoy día se están adelantando a conocer cuál va a ser este estándar. Y tan importante además como las cuatro entidades proponentes está el trabajo de más de 40 fundaciones de ONGT que trabajan desde hace muchos años en el tema de la inclusión laboral. Afortunadamente, la gran mayoría de ellas, de las que trabajan en el país, pudieron estar en este proceso, por lo tanto, tenemos también un conocimiento muy actualizado tomando en consideración también cuáles han sido todos los problemas que han tenido la implementación de la ley de institución. Todo eso está reflejado en el perfil ocupacional gracias al trabajo que han desarrollado estas instituciones y que fueron parte del proceso. ¿Cuáles son los resultados finalmente después de estas 12 meses técnicas, la participación de los centros de instituciones y todo este proyecto para llevar a cabo la ley 21.075? Tenemos un perfil ocupacional llamado gestor de inclusión laboral, así se va a llamar. Como les decía, antes de darle el detalle del perfil, este es un perfil que todavía faltan un par de instancias de validación, tiene que ser validado por estas últimas mesas, el organismo sectorial y finalmente por el directorio de Chile Valorar para quedar acreditado en el catálogo y ya estar libre de disposición para el público. Pero ya tenemos las características del perfil. El perfil tiene un propósito, evidentemente, que es gestionar los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de las organizaciones de acuerdo a enfoque de derechos y normativas vigentes. Se desempeña en áreas de gestión de personas, en organizaciones públicas o privadas, las que tienen más de 100 trabajadores específicamente, y tienen algunos ámbitos normativos, como por ejemplo la ley 21.275, evidentemente, la ley 20.267 que crea Chile Valora, la ley de inclusión, y la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades de inclusión. Eso es como el ámbito normativo que las personas deben conocer efectivamente para poder certificarse como gestor de inclusión laboral. Tiene tres unidades de competencia. UCL significa unidad de competencia, pero le vamos a decir competencias laborales, básicamente, esto es súper importante, porque las competencias son como la unidad de análisis y observación de un perfil ocupacional. Tiene tres unidades de competencia, la primera de ellas que refiere a la coordinación y la realización de un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la empresa. Es decir, la primera mirada, ver en qué estamos, qué es lo que necesitamos, qué tenemos que desarrollar, por dónde avanzamos, etc. Tiene cuatro actividades claves que se observan en el puesto de trabajo, cada una bien detallada en el perfil, después, cuando ya sea público, lo van a poder revisar con detalle. Pero, para hacer este diagnóstico, el gestor de inclusión laboral tiene que indagar los antecedentes vinculados a inclusión en su organización, sistematizar la información, realizar un análisis del puesto de trabajo para personas con discapacidad y generar un informe diagnóstico. La segunda competencia de este perfil tiene que ver ya con la gestión de la implementación de este plan de inclusión, coordinando justamente su diseño, planificando su implementación, y coordinando la ejecución del plan de inclusión laboral. Esto es importante, porque aquí se habla de coordinar ejecución, en este caso. Porque en algunas organizaciones que tienen más experiencia en la materia, efectivamente, este gestor de inclusión laboral o su experto en inclusión y diversidad, son los que ejecutan estas tareas, implementan el plan de inclusión. Pero hay otras organizaciones que tienen más de 100 trabajadores, pero aún así no tienen este nivel de desarrollo en la materia, que van a requerir subcontratados, van a requerir más actores que participen, por lo tanto, es necesario considerar que esta ejecución del plan de inclusión puede ser realizada por otras organizaciones, y el gestor de inclusión laboral tiene que saber coordinarle. Eso es súper importante. La tercera competencia del gestor, después del diagnóstico y de la implementación del plan, es justamente coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización. Y esto es súper importante, porque aquí se considera una de las otras exigencias que establece la ley 21.275, que es que la organización genere planes de capacitación dentro de su organización, y que promueva políticas de inclusión. Por lo tanto, la tercera competencia del gestor va a estar orientada a que la organización pueda cumplir con las otras dos exigencias que está estableciendo la ley. Estas acciones de capacitación, básicamente el gestor va a tener que organizar una propuesta de capacitación para su organización, implementar la capacitación, o articular con los actores que lo van a hacer, y finalmente ir monitoreando los resultados de actividades de capacitación. Todo esto se observa en el puesto de trabajo, y lo más importante es que los gestores de inclusión laboral tienen además conocimientos específicos y generales asociados a cada una de estas competencias. No los pusimos todos, porque evidentemente son un par más que estos, pero los conocimientos generales específicos del perfil, los que lo van a poder encontrar al final del perfil ocupacional, cuando ya esté publicado, y cada uno de estos conocimientos son finalmente los que las empresas van a tener que decirle a organismos técnicos de capacitación o a fundaciones que van a capacitar a sus trabajadores, por favor, hármenme un curso en esta materia que considere estos conocimientos, porque estos conocimientos van a ser finalmente los que me van a desarrollar las tres competencias del perfil de gestor de inclusión laboral, y voy a poder certificarme finalmente. ¿Qué es lo que viene ahora? En el proceso, ya estamos casi listos con el perfil, en el mes de septiembre vamos a hacer las mesas de validación que nos faltan, incluida la del organismo sectorial, esperamos que entre septiembre y octubre lo valide el directorio de Chile Valora, y a partir de octubre ya esté disponible y de uso público. Desde octubre, recién, una vez con el perfil acreditado, inicia un proceso que es el de acreditación de centros de evaluación y certificación. Nosotros no podemos acreditar centros que evalúen este perfil sin el perfil, por lo tanto, recién con el perfil en el catálogo, centros que ya están acreditados, algunos de los 35 o nuevas instituciones con expertise en la materia, se van a poder acreditar, y este es un proceso que igual toma un par de meses. Por lo tanto, yo creo que los primeros procesos de evaluación y certificación van a estar comenzando entre diciembre de este año y enero del próximo. Pero, a partir de la liberación del perfil ocupacional, Chile Valora también va a disponer públicamente un plan formativo asociado al perfil, que es básicamente un modelo curricular de cómo se debe enseñar a una persona para que pueda ser formada en las competencias del gestor de inclusión labor. Así que, a partir de octubre, las organizaciones ya pueden tomar el plan formativo que nosotros vamos a exponer, que va a estar además en el catálogo de CENSE, y va a tener código CENSE para que pueda ser susceptible de uso de franquicias tributarias, y empezar a formar a sus trabajadores para que, durante el próximo año, puedan certificarse como gestores de inclusión laboral. Además, esta ley entra en vigencia a partir de noviembre del próximo año. Así que, tiempo vamos a tener para que las empresas empiecen a generar estos planes de capacitación, y luego podamos ir generando también las instancias para certificar a los trabajadores. Espero haber sido lo suficientemente claro. Sé que hay mucha información, pero de todas maneras, me gustaría dejarlo invitado a que, si tienen dudas, que no podamos resolver las preguntas que vamos a conversar ahora con Fadua, me puedan escribir directamente a mi correo, que es aguilar.chilevalora.cl, y yo los voy a ayudar directamente con cualquier información. Si se le olvida el correo, porque no lo puse aquí en la última lámina, se me olvidó, pueden escribir directamente en el botón de Atención Ciudadana, en la página de Chilevalora, ahí probablemente el equipo de Atención Ciudadana me va a reivindicar todas esas preguntas, así que vamos a estar conversando también. Muchas gracias, Javier. Gracias, Álvaro, por la presentación, que yo creo que nos clarifica. Llegaron varias preguntas y voy a partir por ellas. Yo tenía otras y así que vamos a partir primero por las que nos hace el público para poder ir conversando, ir aclarando también las cosas que están pasando hoy día en las compañías. La primera pregunta que nos hacen, nos hace Carmen Alvear, nos pregunta, ¿La certificación no es voluntaria? Es voluntaria, sí, o sea, por ley. ¿Qué significa? Básicamente, que no existen otras instancias en donde se exija la certificación, como por ejemplo, esta ley, no hay otras instancias que puedan obligar a la certificación de competencias, por ejemplo, una organización privada, quizás como exigir a sus trabajadores que estén certificados en un perfil si no existiera una ley que obligue a cumplirlo. Y en este caso, como existe una ley que obligue a cumplirlo, efectivamente en este caso, sí se puede considerar que es la certificación no voluntaria, pero es como intrínsecamente voluntaria. Y eso tiene que ver con el objetivo, discúlpame que complemente, porque el objetivo de Chile Valora es reconocer la experiencia laboral, más que poner como requisitos para poder desempeñar una función. Pero en este caso, gracias a la metodología que tiene Chile Valora para poder levantar perfiles y articular a sectores productivos, se utiliza también para ir generando esta licencia albitante. Y además que con lo que comentaste, ya tenemos claridad que va a haber un perfil, ese perfil lo vamos a tener en octubre, y por lo tanto, los organismos que realizamos capacitación, como igual capacitación, por ejemplo, vamos a poder en el fondo brindar esa capacitación a las distintas compañías para que puedan ir certificando a las personas que son responsables dentro de las empresas, ¿no? Exactamente. Y aquí también voy a complementar Chile Valora, no monitorea a los organismos técnicos de capacitación, todo lo que tiene que ver con capacitación es parte del trabajo de CENSE, por ejemplo. Así que lo importante, efectivamente, va a ser que usted, la organización, cuando contraten capacitación, o igual cuando se la dé a su socio, se ciñan exclusivamente al plan formativo. Por el plan formativo que van a publicar, por lo tanto, y entonces, en base a eso, te voy a hacer la siguiente pregunta que nos enviaron, porque dice, por ejemplo, esta certificación es 100% obligatoria, nos vuelven a preguntar, lo respondimos, pero, ¿esto se puede convalidar con otra formación? Por ejemplo, hay personas que ya han hecho diplomados o cursos que están en el mercado asociados a temas de inclusión laboral. ¿Es como yo podré convalidar como mis estudios previos? O sea, no es convalidar directamente, no es como que por haber tenido una carrera o algún curso en particular uno pueda obtener su certificado de forma automática. Uno tiene que pasar por el proceso de evaluación. Eso es para todo el mundo. Lo que hay que tener en consideración es que una persona que ya ha tenido este tipo de formación probablemente no va a tener que formarse de nuevo. Con el perfil ya va a saber cuáles son las competencias que él tiene que demostrar en el proceso de evaluación. Y ahí, como efectivamente ya tiene una formación y probablemente ya sabe todos estos conocimientos generales y específicos, va directamente a evaluarse y se certifica. Pero no es que se convalide, no es que se salte la evaluación. Perfecto. O sea, sí o sí va a tener que pasar por ese proceso de evaluación. Exacto. Ustedes van a informar de quiénes son las compañías que van a estar acreditadas para poder ejecutar ese proceso? Exactamente. Vamos a estar igual desarrollando como una estrategia comunicacional un poco más agresiva desde que tengamos ya el perfil y los centros y todas nuestras redes sociales para que esta información efectivamente llegue a todos los rincones. Pero de todas maneras en la página de Estilo Valora uno ingresa y lo primero que se encuentra son con cuatro catálogos públicos. Catálogos de perfil ocupacionales donde están los más de 900 que tenemos. Catálogo de personas certificadas porque además uno cuando se certifica queda como en este registro público de personas certificadas porque esto es instrumento público es finalmente el Estado de Chile el que reconoce las competencias de las personas. Tenemos también un listado de evaluadores habilitados que son personas naturales con experiencia laboral que apoyan estos procesos y el listado de centros de evaluación y certificación acreditados por Chile uno entra a ese listado y va a poder filtrar por perfil ingresa al perfil gestor de inclusión laboral y va a salir el listado de centros de evaluación y certificación acreditados y además va a estar la información de contacto de la organización ustedes pueden hacer esta gestión consultándonos a nosotros como Chile Valora para que lo ayudemos a coordinar o directamente comunicándose con el centro de evaluación para que cuándo y cómo va a ser el proceso y cuáles son sus costos. Buenísimo porque además no solo va a haber que certificarse sino que también el rol de esta persona dentro de la organización juega un papel clave porque desde lo que nos mencionaste va a tener que coordinar todas las acciones de capacitación asociada a temas de diversidad e inclusión va a tener que implementar y además te escuché decir es monitoreo también entonces por lo tanto vamos a tener que desarrollar KPI para poder llevar ese seguimiento dentro de las compañías Claro exactamente eso es parte es parte de lo que va a tener que desarrollar el gestor de inclusión que evidentemente lo va a tener un poco más fácil en las organizaciones que ya tienen este tipo de indicadores por eso la evaluación si bien es estandarizada tiene unos procesos se realizan observaciones en terreno evaluación teórica entrevista no es igual en todas las empresas porque se hace efectivamente en el puesto de trabajo así que si una organización tiene ya indicadores probablemente el monitoreo va a ser más fácil pero si no los tiene el gestor de inclusión va a tener que elaborar la estrategia de diversidad e inclusión hoy día es relevante también de poder ejecutarla ya no solamente va a ser un curso de capacitación dentro de una compañía sino que tenemos que tener una estrategia de diversidad e inclusión dentro de las empresas para poder desarrollarlo hay una pregunta que tiene que ver con el caso de los holdings sabemos que los holdings son estos multirroutes de alguna u otra manera tenemos una matriz tenemos distintas empresas abajo operativas y la pregunta es respecto a las razones sociales si han trabajadores en un multirroutes ¿se requiere un experto por cada una de las razones sociales o nos vamos a tener a uno en el holding? ¿cómo funciona esto? uno por root uno por root uno por root sí si el root tiene más de 100 trabajadores asociados de acuerdo a la información de la dirección del trabajo esa organización tiene que certificar a una persona como este gestor dentro de la obra hay una pregunta que dice bueno ¿es necesario tener uno o podemos tener más? me imagino que pueden tener más mientras más es mejor me imagino absolutamente mientras más es mejor y además bueno este proyecto en un principio como estuvo planificado teníamos la intención de levantar dos perfiles más que eran de un validador de accesibilidad y un tutor laboral para personas con discapacidad que en el camino nos fuimos dando cuenta que iba a ser más complicado en relación al espíritu de la ley que el espíritu de la ley es poder tener de forma más inmediata un gestor alguien que pueda coordinar que pueda organizar el conocimiento en la empresa pero yo creo y ya lo hemos conversado con varias de las fundaciones que muy prontamente vamos a levantar estos otros perfiles van a ser parte del catálogo también van a tener planes formativos la idea es que exista un equipo multidisciplinario con diferentes competencias no solamente tener cuatro gestores de inclusión que probablemente no es necesario eso es cierto la diversidad es relevante para generar igual es relevante pensar que los perfiles de Chile Valora son perfiles ocupacionales es decir están relacionados con una función laboral en una determinada empresa pero todo el trasfondo teórico de la persona asociado a su profesión por ejemplo también le da una diversidad súper importante entonces es muy distinto un gestor de inclusión laboral que es psicólogo que es un gestor de inclusión laboral que es terapeuta ocupacional y ese tipo de cosas en una organización que tiene a ambos profesionales los dos formados ya con competencias de gestión de inclusión laboral probablemente sí va a ayudar a que efectivamente la inclusión sea más fácil la mirada va a ser súper complementaria y me imagino dependiendo del sector es a quien debo como comillas seleccionar para que se pueda certificar porque si tengo operación productiva me imagino que también sería interesante gente que está más en el día a día en la operación que puede estar certificada y no solamente recursos humanos que es como lo pensamos como que alguien de recursos humanos tiene que estar ahí como certificado Sí, de hecho eso es súper importante para las empresas como Multirule que son muy grandes y que a lo mejor tienen como operación en FAE y las cosas así que también sería súper importante ir certificando personas en las operaciones en la cadena de valor no solamente en las áreas de recursos humanos porque para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad evidentemente lo que más necesitamos es que este conocimiento sea lo más transversal posible que más personas tengan conocimiento en inclusión laboral de personas con discapacidad porque uno de los grandes problemas de la ley 21.015 después de tres años es que efectivamente las personas con discapacidad llegan al mundo del trabajo porque las empresas tienen que cumplir una cuota pero no se pueden quedar porque las organizaciones no están no tienen las competencias sus personas no tienen las competencias no tienen conocimiento entonces una cosa es contratar para cumplir una ley pero la inclusión laboral es que la persona se quede se desarrolle y finalmente sea un aporte para la sociedad eso es lo que uno esperaría creo que bueno eso es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando nos ponemos la meta de incorporar y decir que queremos ser parte de ello y el desafío que tenemos es que además tenemos que preparar a la organización a la cultura a los equipos en materia de diversidad inclusión no solamente es incorporar o sea tenemos que hacernos cargo del ciclo de vida completo de los colaboradores nos preguntan si este gestor de inclusión laboral puede estar dentro de una función que se incorpora dentro como de otro perfil o sea como de otro rol de la compañía por ejemplo si yo soy la persona responsable de reclutamiento ¿me pueden incorporar dentro de mi perfil de cargo que además soy el gestor? Absolutamente sí de hecho justamente por eso explicaba que estos son perfiles ocupacionales uno en la organización puede cumplir más de un perfil ocupacional ya que cada organización define sus descriptores de cargo de la manera que se le plazca y uno efectivamente en la organización cumple más de un rol ocupacional dentro y este el del gestor de inclusión laboral es uno más de ello así que probablemente esto va a recaer en muchas de las personas que trabajan hoy en día en reclutamiento y selección efectivamente son herramientas que se entregan en el ámbito de la educación formal en carreras como técnico de recursos humanos ingeniero de recursos humanos psicólogo trabajadores sociales a veces y esas competencias claro no son las mismas que tiene el gestor de inclusión laboral el gestor de inclusión laboral tiene otra y son complementarias de lo que me estás diciendo Álvaro hoy día sí o sí va a haber un perfil porque nos preguntan si existen otros entonces en el mediano plazo van a haber otros perfiles que van a ir desarrollando también exacto sí pero eso más adelante todavía es un poco teórico ya vamos a partir primero con uno vamos a la realidad partimos con uno el gestor de inclusión y las empresas van a tener que tener a un gestor certificado al primero de noviembre del 2022 perfecto Luis Segura nos hace una pregunta nos dice ¿pero de qué se trataría este plan de formación inclusivo? ¿es para formación de las personas con capacidades distintas para capacitar a otros colaboradores para facilitar adaptación de las capacidades o también capacitaciones asociadas a cultura? no sé si entendí muy bien pero de lo que estamos hablando aquí finalmente es capacitar en competencias sobre inclusión laboral de personas con discapacidad no necesariamente para personas con discapacidad aunque efectivamente puede ser personas con discapacidad que trabajen en la organización quienes sean estos gestores de inclusión laboral aprovechando quizás también ese foco como en primera persona o como más subjetivo pero finalmente el plan formativo lo que hace es pedirle a la persona que desarrolle competencias sobre accesibilidad universal gestión gestión de personas con discapacidad modelo social de derechos lenguaje inclusivo plataformas de empleo inclusivo y el uso de plataformas de empleo inclusivo también o técnicas de comunicación efectiva van por ahí como los conocimientos que nosotros que está buscando desarrollar que son los que nos mostraste en el perfil y que de alguna otra manera entiendo nosotros como organismos de capacitación vamos a tener que incorporarlo dentro de la malla ejecutar ese plan formativo para que eso sea trasladado o traspasado en el fondo las personas que se vayan a certificar exactamente perfecto ahora ¿cuánto dura esta certificación? nos preguntan ya que los perfiles cambian caducan la duración de la formación y el monto o cuánto va a costar la certificación que es algo que también nos preguntan me imagino que es algo como de materia del organismo de capacitación o va a ser algo regulado por ustedes la certificación o sea sobre lo último que decía sí pero sobre lo primero la certificación tal cual como un título profesional o un título técnico dura para siempre pero no cambia lo que sí efectivamente puede cambiar en el camino es el perfil que está en el catálogo porque se pueden actualizar las competencias agregar nuevos conocimientos pasa mucho que hay perfiles que de repente están como obsoletos en el mercado laboral y se ajustan no se actualizan eso puede cambiar pero así como puede cambiar la malla de una carrera de psicología y eso no significa que no pierda el título ese título y el certificado que le valora que habrá siempre para la persona luego de eso la segunda pregunta era sobre el costo ¿cierto? sí el costo efectivamente lo definen los centros de evaluación y certificación porque son instituciones privadas los costos también son bien variables dependiendo quizás de la localización geográfica o de la cantidad de personas muchas veces una empresa si quieres certificar a tres personas el centro le hace un precio o sea estamos en Chile igual hay que tener consideración que esto funciona así pero hay determinados estándares que nos pueden ayudar a confundir más o menos cuánto puede costar el proceso la certificación de competencia se puede financiar de cuatro maneras con recursos propios de la persona o de la organización eso es el primer camino segundo con franquicia tributaria tal cual como la capacitación se puede usar la franquicia o sea va a ser un código sense de un curso que el organismo técnico va a tener que validar y va a estar disponible y por lo tanto en función de ese colaborador que tenga el porcentaje de franquicias 100 50 25 o 15 lo que sea va a inscribirse en ese curso y eso lo va a poder franquiciar a través de la OT son porcentajes más o menos similares aunque no sean iguales y hay que considerarse así que son dos procesos distintos la capacitación y la certificación por lo tanto habría que hacer uso de franquicias para los dos por separado no juntos pero se puede hacer uso de franquicias y eso es súper importante se puede además utilizar la franquicia tributaria en modalidad de precontrato para certificar o promover la certificación de competencia de personas que no están empleadas en la organización y ahí además está súper conveniente porque como la persona no está empleada no existen estos rangos el uso de la franquicia en precontrato te cubre el 100% de la certificación y esto es importante porque las organizaciones de repente cuando realizan procesos como de formación de oficio o relación con la comunidad o sea así podrían utilizar la franquicia en modalidad de precontrato para certificar competencias de trabajador sería una súper buena modalidad para que grandes compañías que a lo mejor no alcanzan a utilizar todo su uso de franquicia puedan dar la oportunidad también de eso y generarlo para precontrato o la posibilidad de forma urgente que hoy día está desempleada exactamente y además nosotros trabajamos en base con orientación a la demanda laboral los perfiles que están en Chile Valora desaparecen cuando efectivamente ya no existe demanda laboral y están ahí cuando existe demanda laboral por lo tanto certificar en ellos los que están hoy en día es un lugar importante como para la empleabilidad de las personas el cuarto modo de financiamiento es que CENSE dispone año a año y esto es porque un tema como un fallo en la ley original de Chile Valora que nosotros no tenemos como un presupuesto sino que pasa desde CENSE CENSE dispone año a año como algo así entre 2.000 3.000 becas de certificación que cubren la certificación completa y se organizan también en torno a la demanda en qué sector productivo se necesitan qué grupos específicos qué poblaciones ahí también hay una opción de certificación ¿por qué les contaba esto? porque el estándar es que la certificación tiene un costo franquiciable de 50.000 pesos aproximadamente son como 48.000 por competencia cada perfil tiene 3 competencias en promedio este va a tener 3 hay otros perfiles que pueden tener hasta 6 pero este va a tener 3 entonces el costo franquiciable son cerca de 150.000 pesos en promedio la certificación en el año 2019 que fue el último año que pudimos medir tuvo un costo de 250.000 pesos así que no va a tener un estándar buenísimo muy claro acá hay una pregunta que Alejandra Escobar nos hace y dice que ella tenía entendido que la persona que debía estar certificada sí o sí debía pertenecer como al área de recursos humanos eso ya no es así o sea puede ser una persona que esté en la empresa y que a lo mejor no esté en recursos humanos la ley establece justamente que sea una persona vinculada a las áreas de recursos humanos pero ya estoy siendo lo más sincero que puedo ser ese concepto de vinculación al área de recursos humanos como que abre espacios de interpretación también o sea no dice que sea un profesional contratado en el departamento de recursos humanos de una organización sino que vinculado a áreas de recursos humanos porque justamente esto es importante igual que tiene que ver con el espíritu de la ley el objetivo es que las áreas de recursos humanos que son el primer vínculo de la persona con discapacidad para ingresar a una organización tenga herramientas y tenga competencias para que este acercamiento sea más fácil pero efectivamente si una organización certifica a una persona un área productiva de la cadena de valor esto probablemente también está bien igual y está ese espacio interpretativo perfecto ¿desde cuándo? o quizás a ver déjame plantearlo de esta manera para que quizás sea más fácil de poder comprender hoy día yo tengo una empresa por ejemplo de 200 trabajadores ¿ya? y yo quizás no me siento con la capacidad de poder capacitar internamente ¿yo puedo externalizar este servicio para contratar una empresa externa para que me lo brinde? ¿para que capacite? no como para que tenga el servicio de que alguien experto de diversidad e inclusión como un consultor me imagino que es la pregunta ¿no? como a lo mejor no tenerlo internamente en la planilla estoy pensando en la salida alternativa de la ley de inclusión porque tiene que ver muchas veces como con que sean las empresas contratistas quienes cumplan esto y la empresa mandante puedan hacer como donaciones aquí no en este caso tiene que ser alguien de la plantilla de la organización uno si la organización tiene más de 100 personas tiene que ser alguien interno que esté certificado por Chile Valor perfecto entonces es importante tener claro eso y y vamos a ser responsables también del manejo de los proveedores o sea cuando nosotros contratamos proveedores vamos a tener que validar que ellos estén cumpliendo con la ley pensando sobre todo en empresas como que tienen faena y en donde tú tienes subcontrato vamos a tener que ser más responsables de eso también mira no sabría responder pero un súper buen tema voy a profundizarlo con el equipo de la subsecretaría del trabajo porque evidentemente hay un camino todavía que falta para recorrer de aquí hasta la implementación de la ley que tiene que ver con normativas reglamentos donde podemos ir afinando cada uno de esos detalles o temáticas que que tienen que ver mucho con las últimas dos preguntas así que no sabría responder pero pero lo vamos a lo vamos a profundizar en el fondo vamos a tener que preocuparnos también más allá de nuestro rutas los cuales son nuestros proveedores y a veces tenemos contratos que son muy importantes sobre todo en las faenas me imagino que sectores minería energía agrícola no sé si tú sabes cómo opera en la ley de inclusión la ley 21.015 en ese sentido la empresa mandante tiene que preocuparse que sus proveedores tengan contratado personas con discapacidad no en la norma sí hay algo pero yo creo que tampoco es tan explícito de cómo se configura en la norma si te dicen que en el fondo tienes que llegar a todos ese holder no obstante tendríamos que chequear si es que esto podría ser algo como normativo como una exigencia nos preguntan también si tengo que ser como un profesional con un título profesional no los perfiles ocupacionales de Chile no tienen esa exigencia de prerequisitos porque justamente son lo que se busca lo que se busca claro reconocer experiencia la línea como del espacio de educación informal pero al mismo tiempo porque están en base a ocupación laborales son competencias técnicas y esas competencias técnicas pueden desarrollarse en diferentes espacios no solamente en la universidad por eso quizás no vamos a tener en el catálogo de Chile Valora competencias relacionadas a cosas desarrolladas en las profesiones generalmente los 900 y tantos perfiles que hay en Chile Valora son más oficios o ocupaciones asociadas al mundo técnico profesional esto es un caso más excepcional pero que de todas formas nos va a servir porque a lo mejor en el mundo técnico profesional se pueden ir desarrollando este tipo de competencias hoy día imagino que técnicos asistentes sociales por ejemplo que no necesariamente son que han pasado por la universidad pero sí que tienen títulos técnicos que hoy día sí se desempeñan en en sub áreas o de del mundo de personas también van a poder participar de este proceso y es lo que busca la formación para el trabajo ¿no? que tiene que ver con este proceso de de formar competencias en ir desarrollando los profesionales exacto de hecho nosotros como Chile Valora participamos en los consejos asesores de todos los centros de formación técnico estatales del país estamos disponibilizando los perfiles para que se para que construyan sus planes curriculares y esto ha sido importante porque está permitiendo a personas certificadas reconocer el certificado como crédito de carreras técnicas y poder realizarla en menor tiempo ya tenemos varios casos está operando ya en algunos sectores productivos tenemos más de 36 carreras de los diferentes centros de formación técnico estatales que reconocen los certificados de Chile Valora entonces aquí el camino va a ser como levantamos un perfil hoy día gracias a esta tremenda representatividad de actores que definieron el perfil y lo vamos a disponibilizar efectivamente en los centros de formación técnico para que alimente alguna carrera técnica en la línea Jimena Fritz pregunta que dice que en Chile Valora no encuentra su sector yo me imagino que están trabajando por sector y subsectores dentro de la industria pero este va a ser un como como transversal a todos los a todos los sectores va a estar en el sector productivo que se llama servicios de asistencia servicios de salud y asistencia social eso es por un tema de codificación básicamente de codificación de ocupación va a estar en ese sector productivo pero de luego como subsector ahí está hay dos subsectores que se llaman servicios de asistencia social y el otro servicio de salud y va a haber un tercero que se va a llamar inclusión laboral perfecto y es ahí donde lo debemos buscar para poder identificar que está el perfil o sea es ahí donde va a quedar incorporado después de la mesa técnica hoy día no está disponible todavía hoy día no está disponible para que los que están acá y se ponen a buscar no lo van a encontrar hoy día disponible va a estar después de octubre falta poquito y ahí ya vamos a poder validar cuáles son estas competencias sí y temas comunicacionales también o sea de verdad que vamos a vamos a promoverlo por toda nuestra red así que aprovechen de seguirnos en las redes que más utilicen estamos en LinkedIn Twitter Instagram y Facebook oye Carolina García nos pregunta bueno ¿y quién va a estar a cargo de la fiscalización de que las empresas cumplan con esto? con el cumplimiento de la ley Gonzalo también nos pregunta lo mismo ¿quiénes van a verificar este cumplimiento normativo? la dirección del trabajo ya o sea podría llegar así como ven si es que cuando antiguamente había que firmar el libro o que exactamente lo mismo muéstrame que tiene una persona claro o sea no creo que sea un saqueta amarilla yendo todos los días a fiscalizar pero sí efectivamente las empresas tienen que hacer su reporte año a año de los cumplimientos y tienen que reportar también el cumplimiento de la ley de inclusión y van a tener que reportar aquí también la persona certificada si una empresa no lo tiene efectivamente la dirección del trabajo ahí va a ir a fiscalizar perfecto por lo tanto si en octubre tenemos el perfil es importante prepararnos prepararnos para saber quiénes son y poder entender quiénes dentro de nuestra organización van a cumplir con esa labor para poder prepararnos para que para que ya tengamos a las personas formadas porque esto entra en vigencia el 2022 ¿no es cierto? el 2022 exactamente el 1 de noviembre ahora igual existe ese gap entre noviembre y diciembre porque las empresas tienen que hacer este reporte en enero así que hay que considerar que el 2 de enero del 2023 ya todas las organizaciones deberían tener a su persona certificada pero una cosa es que en octubre nos dicen que esté el perfil otra cosa es que el centro pueda certificarlo entonces desde que esté el perfil en octubre los centros vamos a tener que de alguna u otra manera codificar el curso en base a las competencias que van a estar instaladas por lo tanto lo más probable es que podamos tener los primeros cursos de formación disponibles noviembre claro 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 pero ahí son dos cosas también hay que considerar que los centros de formación u UETEC son distintos a los centros de evaluación y certificación de hecho existe como una inhabilidad en el sistema de que los organismos técnicos de capacitación no pueden acreditarse por si le valora como centro de evaluación y certificación porque no pueden ser juez y parte del proceso exactamente así que pero en octubre nosotros vamos a tener listo el perfil el plan formativo entre octubre y noviembre y ahí la UETEC o centro de formación pueden empezar a diseñar y a promover este plan incluso ya pueden empezar a hacerlo ahora porque pueden conocer que los conocimientos igual son más o menos transversales son transversales pero el proceso de evaluación y certificación eso va a estar listo un poco más adelante creo que en enero con toda seguridad porque toma un par de meses se evalúan la infraestructura de las organizaciones el personal su experiencia laboral plan de negocio son distintos factores tiene estricto el sistema para acreditar a un centro para que evalúe el perfil perfecto nos preguntan si el no cumplimiento implica multas otro de los temas que tenemos que conversar con la subsecretaría y que tiene que ser parte de un desarrollo ya un poco más elaborado de reglamento y normativa eso lo vamos a averiguarlo perfecto quizás uno uno de los elementos también que hemos visto es que hoy día hay múltiples instituciones que que deben realizar esta formación ¿cuáles crees tú que son los ámbitos relevantes de los cuales las empresas deben hoy día fijarse para saber que esta formación está cumpliendo con los criterios o perfiles de Chile Valora porque lo que va a pasar es que vamos a tener una oferta súper variada de distintos centros que que de alguna otra manera van a querer dar cumplimiento al perfil ¿en qué nos tenemos que fijar? Sí bueno yo te compartí la presentación evidentemente me gustó la libertad a compartirla con los ojos y con quien lo requiera de ahí están las instituciones que participaron en el proceso muchas de ellas que se dedican efectivamente a formar un tema de inclusión laboral que conocieron el proceso de primera fuente y que tienen como además las credenciales para hacerlo yo creo que por ahí va un tema que puede ayudar a las empresas como orientarse las entidades proponentes del proceso también apuntando esperanza a TACAL Descúbreme que han sido un aporte súper grande para nosotros agradezco mucho a Andrea Sonde a Sandra Olave y a Carlos Rubia que estuvieron desde el principio ayudándonos a promover esto y estas organizaciones también realizan este tipo de formaciones actualmente tienen sus modelos de inclusión que están muy directamente vinculados a lo que se necesita saber el tema de inclusión laboral para poder desarrollar estas competencias pero más allá de eso lo importante efectivamente que sean organizaciones que tengan esta experiencia en la formación no solo de personas con discapacidad para hacer programas de inclusión sino que al mismo tiempo en el desarrollo de competencias en inclusión que eso es lo más importante y que es el objetivo de la ley generalmente que las organizaciones las personas de las organizaciones desarrollen competencias en inclusión laboral sepan sobre accesibilidad universal la ley inclusiva y que sepan que tengan finalmente todos los conocimientos para poder integrar de una manera efectiva a las personas que ingresan a las organizaciones me imagino que además viendo el perfil de lo que hemos visto y de lo que hemos conversado es que es un perfil bastante no sé tiene distintas temáticas y en esas temáticas me imagino que tenemos que fijarnos muy bien como compañía quiénes son las personas que van a dictar ese programa de formación quiénes son los profesores que van a estar por detrás que de alguna otra manera sea gente que tiene experiencias en materias de diversidad e inclusión para que realmente se pueda cumplir con el aprendizaje y no sea cualquier persona que llegue y dicte un curso de diversidad e inclusión y que después no necesariamente lo haya aplicado en su vida porque de lo contrario no vamos a tener o no se va a poder adquirir el conocimiento que se requiere por parte de nuestros trabajadores claro pero el camino más lógico tomando en consideración que nosotros además del perfil disponemos el plan formativo es que hoy día las organizaciones trabajen con los organismos con los que ya trabajan o sea aprovechar ese ese vínculo esa confianza esa relación que ya han tenido con algunos organismos técnicos de capacitación o fundaciones con los que los están ayudando a cumplir también la ley de inclusión que sean ellos mismos que tomen este plan formativo y que desarrollen un curso para formar a los trabajadores de su empresa yo creo que es el camino más apropiado Álvaro nos preguntan si es recomendable que el gestor o la gestora de inclusión laboral sea alguien que ya es parte de la empresa o que impulse la búsqueda fuera de la organización depende de cada empresa depende de cada empresa como como persona me encantaría que se abrieran porque son 6500 empresas aproximadamente las que tienen que cumplir con esta certificación me encantaría que esto significara la apertura de 6500 cubos para para contratar personas pero depende de cada organización o sea hay algunas que les va a ser más fácil formar a una de sus personas de recursos humanos y otras que probablemente les va a ser es más sencillo contratar a alguien ya certificado y por eso mismo es importante que personas que trabajen en este tema también puedan realizar este proceso de manera independiente acercarse a un centro cuando ya estemos cuando tengamos un centro acreditado certificarse porque esto va a aumentar a su empleabilidad también perfecto o sea va a ser también un potencial para que pueda ser empleado dentro de alguna compañía y qué sucede si yo como compañía certifique a una persona que cumple con el rol de gestor de inclusión laboral y por alguna razón se cambia se cambia a otro empleador ¿tenemos que notificar a alguna institución y tenemos que volver a buscar a otra persona certificar a otra persona? cada primero de enero la empresa va a tener que reportar una persona certificada de su organización entonces si su persona certificada se va efectivamente va a tener que certificar a otro formar a otro contratar a otra persona perfecto o sea sí o sí vamos a tener que tener en mente idealmente tener no solo una sino que dos para claro los objetivos finalmente es que dentro de la organización tengan las competencias así que eso tiene que estar en todo momento Álvaro y quizás para muchas empresas que no necesariamente han iniciado el proceso de trabajo de una estrategia de diversidad inclusión las empresas más grandes ya quizás iniciamos hace un tiempo en donde tenemos planes estrategias tenemos grupos de afinidad hemos trabajado en distintos pilares de lo que es diversidad e inclusión pero si tú tuvieses que pensar en una compañía que está partiendo y va a tener que dar cumplimiento a esta normativa y quizás son las primeras señales de comenzar a realizar este tipo de trabajo ¿cuáles creen que son las características que debiese tener este gestor de inclusión laboral? ¿qué tú nos podrías recomendar si tú dijeras el perfil ¿qué te hay a buscar? ¿cómo sabemos que esa es la persona idónea para que tomes el cargo que está dentro de la organización? ¿o qué vamos a buscar en el mercado? ¿a qué apuntos? porque es un perfil nuevo que quizás no para todos es fácil decir chuta ¿y qué profesión tiene que tener? ¿qué experiencia debe tener? ¿cómo valido que es una persona que está habilitado para tener ese cargo? Mira igual es un poco de trampa porque todos van a tener que certificar formar o contratar a una persona certificada yo creo que efectivamente los terapéuticos ocupacionales la van a tener más fácil en el proceso o sea les va a resultar más sencillo certificarse porque todo esto la gran mayoría de estos conocimientos son parte de su de su formación de base luego de eso los psicólogos también yo creo que a mí lo recomendable los psicólogos que trabajan en el área de recursos humanos sería muy muy importante que se formen y se certificen ojalá que se certificen ojalá para cumplir la ley y todo eso pero por lo menos que se formen porque tener competencia en esto yo creo que es súper importante para los desafíos futuros del país para los desafíos futuros del mundo técnicos en recursos humanos ingenieros en recursos humanos sociólogos también porque son competencias necesarias de ir gestionando y de ir aprendiendo y de que sean parte como del de las de las de las skills básicos que uno pone en el currículum o sea debería ser inglés office inclusión laboral de personas con discapacidad así que yo creo que es para todo evidentemente terapéutas y psicólogos quizás lo van a hacer un poco más fácil y si tienen si las organizaciones buscan o forman alguien de su organización que quizás sea en esos perfiles porque va a ser más rápido o sea podría ser beneficioso en el fondo el ir a buscar a quienes hoy día cumplen de alguna otra manera funciones asociadas a ello claro exactamente perfecto yo creo que mira nos quedamos tremendamente cortos con el tiempo porque porque de verdad es impresionante la cantidad de preguntas que nos han llegado y solo para para cerrar y la tranquilidad lo que vamos a hacer es que esta grabación que es este webinar que hemos tenido hoy día va a quedar disponible en la página web de IWAI también se comparte por redes sociales para que lo puedan revisitar compartir también con quienes hoy día no pudieron conectarse vamos a disponibilizar también la presentación de Álvaro y la verdad que la diversidad e inclusión hoy día para nosotros es un tema muy importante es una forma de la cual IWAI ha trabajado en el último tiempo y estudios demuestran que equipos homogéneos tienden a ser mucho menos efectivos que los equipos diversos ¿no es cierto? y la tendencia es a trabajar con personas que en general se parecen a mí y eso recae en un sentido de incomodidad cuando nos toca el compartir con rasgos y afinidades diferentes entonces la capacidad que tengamos en lograr establecer parámetros que nos permitan hacer equipos más diversos más inclusivos hacen una mejor organización creo que es un gran desafío el que tenemos por delante y quizás pensar en este proyecto como uno de los primeros pasos para tener una nueva perspectiva también de país tener una nueva perspectiva de cómo lograr no solamente el cumplimiento normativo sino que también el lograr la estabilidad también de estos parámetros eso Álvaro muchas gracias por acompañarnos hoy día quiero agradecer a todos quienes nos conectaron tuvimos muchísimas personas así que muchísimas gracias y espero que podamos tener la oportunidad ya cuando tengamos el perfil disponible para seguir aclarando consulta por supuesto gracias a ti por la invitación gracias a todos los que participaron cualquier pregunta ya les dejé mi correo no se los voy a dejar de nuevo porque la grabación va a estar así que ahí pueden verlo y yo creo que claro el próximo año ya cuando comiencen los procesos de evaluación y certificación probablemente vamos a tener que juntarnos nuevamente para ir aclarando dudas muchas gracias Álvaro que estés muy bien muy bien gracias